Si una persona extraña o amiga que no había estado el partido anterior y habíamos ganado, Bilardo no lo dejaba acercar. Cuando le volvió a recuperar la pelota, Fajardo lo motivó, le decía, pibe, vení, que vamos a jugar, vení. Y el pibe hace esa jugada que termina con lo de Rincón, que es una jugada que después se repite muchas veces en Colombia. A mí siempre me impresionó. Rincón me pedía a mí, antes del partido, los sábados, hacer 10 piques de 50 metros a toda velocidad. No lo hace nadie, Rincón. Contra Antioquia. Y Albeiro cogió la pelota en la mitad de la cancha y este grandote con las piernas, todo el garbado lo va a botar. Y con una personalidad, este jugador la va a sacar del estadio. Me impresionó. Prope, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo cordial. Bienvenido a La Guante. Igualmente, un placer estar con toda esta gente de La Guante americano. Eso, así es. Aquí en La Guante decimos que hinchas para hinchas. Nada, nada que hacer. De hinchas para hinchas, sí. Y usted es un muy buen hincha. La verdad que sí. América a mí me dio todo. Estuve prácticamente en tiempo real. Yo estuve desde el año 1992 al 2002 en América. Pero real el tiempo porque hice dos salidas, más el tema de la Selección Colombia porque atendíamos la dualidad. Estuve siete meses, perdón, siete años y tres meses y tuvimos la fortuna de ganar seis títulos. Y eso te da muchas cosas. Eso lo deja en la carpeta, como decimos nosotros, de hueso rojo. Pero tranquilo, profe. Venga, le hago una pregunta, profe. ¿Tiene alguito de afán o está bien de tiempo? Estoy muy bien de tiempo. Estoy encuarentado. En cuarentena. Te lo pregunto, profe, porque creo, creo que vamos a tener una charla larga y bien interesante porque hay historias que le voy a sacar de América. Sí. Además que hay mucha gente amiga, conectada en diferentes partes de Colombia y del mundo que se han enterado de este momento y quieren estar también y compartir. Y bueno, ahí estamos para atenderlos a todos. Yo soy una persona de disponibilidad total. Sí, señor. Hoy hemos recibido cualquier cantidad de solicitudes de gente que sigue su cuenta y nos damos cuenta, pues, que son cercanos suyos y es un montón. Bienvenidos, profe. Es que, a ver, yo la verdad no he podido descifrar yo por dónde voy a empezar porque hay un capítulo muy importante con América, pero con usted hay un capítulo importantísimo de su relevancia en el fútbol profesional colombiano. Entonces, yo creo, si yo monto una clínica deportiva, por decir, y yo voy a contratar a Lico Barragán, profe, su hoja de vida, ¿qué tan grande es? ¿Es así como medio enciclopedia? Nada, nada, siempre. Gracias a Dios tuve la fortuna desde niño de definirme por esto del fútbol. Un sueño y no solamente un sueño, sino que se me hizo una realidad. Yo desde el año 66, imagínese, estoy metido en el fútbol porque mi papá me llevaba la mano al estadio, mi papá era médico del Deportivo Cali y entonces yo tuve mucho tiempo para compartir ese, de niño, toda esa época del Deportivo Cali que ganó muchos títulos, prácticamente ganó tres títulos en cinco años, que fue el 65, 67 y 69, eso me tocaron todos a mí. Pero no solamente que me tocaron, sino que los vivía ahí adentro. O sea, estaba en el camerino, estaba en la concentración, estaba en los viajes porque mi papá me llevaba. Y es más, por eso yo decidí que iba a ser entrenador de fútbol. Y decir en esa época ser entrenador de fútbol o meterse al fútbol era palabras mayores porque todo el mundo quería que uno fuera abogado, médico, ingeniero. Eran las carreras de moda y no se entendía el fútbol, el fútbol no era respetado. Pero yo dije fútbol, fútbol y siempre sentí el apoyo de mis padres. Entonces, así fue cuando me decidí a estudiar y quedarme en esta carrera. Profe, ¿y para ese entonces dónde estudió? ¿Cómo fue ese proceso de formación suyo vinculándose al deporte? Empecemos ya por ahí, si le parece. Yo empiezo en mi propio colegio, de Cali. Renuncia al entrenador de fútbol y el rector del colegio me nombra a mí como entrenador de fútbol del colegio. Entonces, yo estaba en cuarto de bachillerato, que en esa época se decía así, que no bueno. Y ya dirigía a los de décimo, los de once, o sea, los de quinto, sexto de bachillerato. Y dirigía todo el colegio, de los niños, en la parte de fútbol. O sea, que empíricamente ya me metí ahí. Y de ahí me nació una inquietud de empezar a ver entrenamientos. Tuve un apoyo muy grande con un jugador argentino, Mario Desiderio, que me ayudó muchísimo. Y después tuve la fortuna de que llegaron al Cali, al Deportivo Cali, dos entrenadores uruguayos que para mí son mis padres deportivos. Uno de ellos es el Pulpa Chamendi, que falleció en el banco del Deportivo Cali, en pleno Pascoal Guerrero. Y Julio Giosi, que acaba de fallecer hace ocho días en Montevideo. Y ellos son los que prácticamente gestionan para que yo me vaya a estudiar al Uruguay. Y ahí es donde yo me voy a hacer mi carrera, no solamente como entrenador de fútbol, sino como preparador físico. E igualmente seguir con el tema anexo de la medicina y esas cosas que uno tiene que estar enterado. Ok, profe, venga, cuénteme un poquito de ese tema. El profe Chamendi, ¿muere en el Pascoal Guerrero en plena función? En pleno partido. Un partido en el año 1976. Jugaba al Cali contra Santa Fe. Y el Pulpa tiene varias emociones en el partido. Le expulsan a un jugador en el primer tiempo. En el entretiempo se quiere pelear con el árbitro, el Chato Velázquez. Y entra a dar la charla técnica del descanso, digamos así. Le dice, la única forma que podemos hacer el gol es de esta y de esta manera, como si ya lo hubiera visto. Y cuando el Cali hace el gol de la manera como él lo dijo, todos los jugadores vinieron a abrazarlo. A él, ahí a la pista atlética de Tartán en esa época. Y a los tres, cuatro minutos de estar después de la celebración del gol, él se sentó. Y ahí a los tres, cuatro minutos, como te digo, sentimos que suena algo y se cae el Pulpa con un infarto fulminante. En esa época, porque era la pista de Tartán, no dejaba de entrar la ambulancia ni los carros a la pista de Tartán. Y hubo que sacarlo en camilla. Después de hacerle todos los... Porque había médico, estaba la Cruz Roja, estaba todo. Le hicieron respiración boca a boca, respiración artificial, masajes cardíacos, le hicieron todo, pero no reaccionó. Lo sacaron en la camilla y llegó al hospital universitario que queda ahí a menos de cinco minutos y ya había fallecido. Bueno, tremenda historia, ¿no? Unas personas que le dejan su vida literalmente al fútbol. Totalmente. Esas son de las cosas que a uno lo han impactado porque no solamente era un amigo, sino un padre para mí porque me ayudaba en todos los aspectos en el tema del fútbol. Y bueno, ver y vivir eso es único y creo que queda uno marcado para toda la vida. Listo. Profe, yo tengo que usted llegue a Uruguay a empezar su debut como técnico y demás para allá en los ochenta, más o menos. Sí, sí. Ahí, cuando estaba haciendo la carrera, ya me ofrecieron para dirigir un equipo allá en Montevideo. Y bueno, lo dirijo y ahí ya nos metimos en el tema del fútbol de Uruguay. Y después regreso ya a Colombia a dirigir varios equipos, entre ellos el Cali, una época muy corta. Y voy al Atlético Nacional del ochenta y siete al noventa con la fortuna de ganar por primera vez la Copa Libertadora de América para Colombia. Eso fue uno de los logros que siempre soñé también. Ahorita tengo, yo tengo el capítulo, el profe Barragán con Pacho Maturana, lo tengo aquí tranquilo. No se me va a escapar el capítulo exitoso que usted tuvo con el profe Pacho. Profe, usted en su proceso de formación acá pasó qué, por Indervalle, por la Escuela Nacional del Deporte. ¿Dónde pasó aquí en la formación? Antes de llegar a la Selección Valle Juvenil de 1986, que fuimos campeones nacionales, estuve en las inferiores del Deportivo Cali y trabajé en la Escuela Carlos Armiento Lora. Además, fue la primera llamada mía para una selección Colombia, que fue la selección Colombia de Bilardo, de 1981, que jugamos las eliminatorias para España 82, donde perdimos contra Perú y Uruguay. Yo conociendo muy bien los uruguayos, nos ganaron, no los uruguayos, sino los peruanos, los que prácticamente creíamos que los iban a pasar por arriba. Y bueno, quedé eliminado y ese primer paso de la selección fue bastante duro y traumático, no solamente para mí, sino para Bilardo, que se tuvo que esconder. Pero te enseña en la vida que Bilardo se va, entre comillas, fracasado de Colombia, escondido, y a los cinco años campeón del mundo con la selección argentina. Profe, cuéntenos un poquito, aquí lo tenía en mayúscula, de su relación con Carlos Salvador Bilardo. Para los que somos futboleros, sabemos y entendemos la relevancia de Bilardo, creo que en el fútbol mundial, y es un personaje que no pasa desapercibido en la historia del fútbol colombiano. Tuve una relación muy cercana con el profe Bilardo, tanto en el Deportivo Cali y después en Selección Colombia. Cuéntenos un poquito de ese personaje, por favor. Sí, Bilardo llega en el año 77 aquí a Colombia, y yo estoy en el Cali, y me toca a mí, con el profesor Julio Giosia, recibirlo y empezar a trabajar con él. Él era recién, estaba comenzando su carrera como entrenador, solamente había dirigido el equipo donde él había jugado, Estudiante de la Plata, y había dirigido otro equipo en Argentina, Huracán con Subeldía, que fue su maestro, era como el asistente técnico de Subeldía. Él recién estaba comenzando, y entonces cuando llegó al Cali, pues nos encontramos con una persona, primero que le gustaba trabajar 24 horas, excesivo para todo, pendiente de todos los detalles, no se le perdía ningún detalle, y esa relación nos llevó a que de 365 días de un año, estábamos concentrados casi 200 y pico de días, ahí en el Hotel La Merced, en pleno centro. Entonces, sí, habremos compartido cosas y vivido muchas cosas. Y además, el Cali había quedado clasificado para la Copa Libertadores de América, y eso él la conocía muy bien, porque él fue campeón de la Copa Libertadores de América como jugador tres veces, después fue campeón del mundo, y entonces sabía cómo se jugaba la Copa Libertadores, y ahí fue un aprendizaje total de cómo se jugaba la Copa Libertadores, y todo lo que había que hacer, no solamente dentro del campo, sino también fuera del campo. Profe, es que hay tantos, tantos mitos, tantas cosas con Bilardo, con esa escuela bilardear del Big Vapor, o en los ojos, de los chusitos, en las manos. ¿Se puede contar un día eso y decir si es verdad o era mentira? No tanto lo de, porque también había jugadores que eran vivos y adelantados en ese aspecto, y Bilardo los apoyaba siempre y cuando eran cosas a favor. Pero más que eso, Bilardo era pendiente del rival, para que no durmiera bien, para que no descansara de la mejor manera, y entonces aprovechaba que en ese momento que llegaban los equipos, uno manejaba los hoteles, manejaba los lugares de entrenamiento, manejaba todo para moverse uno y no tratar de que pasaran mala noche para el otro día no ser los fuertes que tendrían que ser ellos. Y bueno, así el Cali logra la primera copa, llegar lejos, y la segunda copa que hace con Bilardo es la que sale su campeón de América, por primera vez también para Colombia. Pero en la parte futbolística también pendiente. Puedo contar una, por ejemplo, de un gran jugador que pasó por América, Bataglia, que cobraba muy bien los tiros libres, los córneres, principalmente les pegaba muy bien. Bataglia, antes de venir a la América, jugaba en Cerro Porteño. Y nosotros fuimos a jugar a Asunción contra Cerro Porteño. Y la noche anterior al reconocimiento de la cancha, cuando yo me salí para el entrenamiento, Bilardo nos llama ahí mismo en el hotel y dice, venga, venga, venga. Nos llama a tres personas más. Entre esas estoy yo. Y cuando vamos a la habitación, nos entrega una pala y un rastrillo, digámoslo así, y no entendíamos nada. O sea, resulta que nos dijo que cuando llegáramos, la atención iba a ser para el Cali, que él se iba a poner en la mitad de la cancha, que solamente pidió que le prendieran esa luz de la mitad de la cancha. Y nosotros nos teníamos que hacer en las esquinas, a dañar el córner con la palita y con eso y con el rastrillo, a dañar el córner y volver a organizar el pasto, pero quedaba malo. Al otro día Batalya no le pegó ningún tiro de córner con tranquilidad porque cada vez que le pegaba se levantaba el pasto, la pelota se movía y no, el Cali sacó ventaja ahí, ese día el Cali ganó 4 a 0, pero uno de los éxitos fue que Batalya no fue el jugador que nos podía hacer daño como lo hacía Batalya, que es todo el mundo muy bien conocido aquí en América. Cuando te entregó la pala y el rastrillo no entendías absolutamente nada, decías, este señor se enloqueció, ¿sabes el porqué de la misión? Es donde dice, estos tipos iban un paso adelante de los demás. Total, total, además que lógicamente todas las cámaras y todos buscaban a Vilargo y al equipo y él los hizo a la mitad de la cancha y los dejó entrar a la mitad de la cancha, pero nadie miraba para la esquina porque estaba oscuro, digámoslo así, y arriba podíamos hacer el trabajo tranquilamente, mientras que filmaban y todas las cosas, o sea que nadie nos vio y al otro día nos moríamos de risa cada vez que se levantaba el pasto y Batalya se protestaba y se agarraba la cabeza como, ¿qué pasa acá? Le echaron la culpa del canchero. Buenísima. ¿Prendí también el cabalero, Vilardo, de esos argentinos fanáticos a la cábala? Total, total. Y no solamente él, su cábala, sino la cábala de todo el mundo. Pero si una persona extraña o amiga que no había estado el partido anterior y habíamos ganado, Vilardo no lo dejaba acercar. Y si esa persona entraba y el equipo no ganaba, nunca más entraba, ahí perdía el ato. Pero creo que la mejor de Vilardo fue una vez que en el estadio regalaron esas pelotas plásticas de piscina, pero era una propaganda, no me acuerdo, por decir ahora, un banco, era lo que estaban regalando. Exacto, estaban haciendo la propaganda de eso y lógicamente todas las pelotas que sobraban se las traían a Vilardo y se las regalaban. Ese era el artista de la película. Y él se llevó como cinco o seis pelotas de esas para la hija Daniela, que tenía cinco años en esa época. Y bueno, fuimos al partido que sigue y empatamos. Vinimos acá a Cali, volvimos a empatar y fuimos a otro lado y perdimos. O sea que tres partidos de nueve puntos, solamente sacamos uno. Y llegó al apartamento y le botó las pelotas a la hija. Dijo que ese era el problema. Yo haría lo mismo. La hija lloraba y lloraba, no entendía nada. Y bueno, al otro partido lo ganamos y entonces dijo, vio que eran las pelotas. Eran las pelotas. Yo a Carlos Salvador Vilardo me lo encontré en el 2003, caminando por cerca de Obelisco, en Buenos Aires, en un restaurante. Entré a saludarlo, como futbolero que soy. Le fui a pedir un autógrafo y no tenía yo dónde apuntarlo. Y pues cogí una servilleta y se la pasé a Vilardo para que me firmara y no, decía que no. Que una firma no se puede hacer en una servilleta porque no sé qué cosa. Y la cábala y no me firmó mi autógrafo en una servilleta. En un papelito me andó a pedir con el camarero. Pero tremendo personaje. Ahí conservo la foto con ese señor. Claro, y era la zona donde se mantenía. Ahora está muy enfermo. Esperemos que trate de recuperarse, pero es una enfermedad complicada. Y era su zona, el centro. Y además que no tenía problemas para hablar con la gente ni compartir con la gente. Siempre fue un tipo demasiado humilde. Profe, empieza usted su vida con la selección en el 81 con Vilardo y eso se propaga dos décadas. Veinte años tengo yo que usted vive en el mundo selección colombiana. Mundiales, eliminatorias. Es usted el papá de un montón de generaciones en la selección. Sí, tuve la fortuna. En esa selección del 81 era jugador maturana. Como también era jugador Winnington Ortiz, Angel María Torres, Pedro Sape, Luis Eduardo Reyes, Juan Caicedo del América, el Pecoso Castro. Era jugador de esa selección de Vilardo. Y bueno, eso me dio a mí en parte el conocimiento, conocer a ese gran hombre que algún día, después de yo ir a una segunda selección que fue la del 83 con Jaime Silva. En el 87, Maturana, cuando era entrenador, me invita a que lo acompañe al proceso de los puros criollos del Atlético Nacional. Todo eso fue una relación que empezó en el 81. Pues yo no conocía a Pacho, ni a Sarmiento, ni a Herrera, que eran jugadores de esa selección. Y eran jugadores de Nacional y jugadores de Sud del Día. Entonces ahí empezamos a hacer una relación que empezó a fortalecerse y a compartir muchas cosas porque Maturana y varios de ellos tenían claro para dónde iban. Ok, era gente que sabía que iba a triunfar y que iba a dejar un legado en el fútbol colombiano tal cual como sucedió. Sí, afortunadamente y bueno, me tocó a mí esa época gloriosa porque la verdad que fue un trabajo que comenzó en el 87 y yo digo que terminó a los 7 años en el 93 cuando le ganamos el 5-0 a la Argentina en la propia Argentina, ¿no? ¿Es esa noche y ese partido uno de los más vibrantes de pronto de ese periplo por la selección ese 5-0? Yo creo que mejor fue el del partido de Alemania y mejor que el partido de Alemania fue el partido del 88 con Inglaterra de Wembley que Andrés Escobar hace el gol de cabeza no sé si se acuerdan lógicamente que era un partido amistoso pero era la primera vez que la selección Colombia iba a Europa y ir a jugar a Wembley que es el templo del fútbol donde está toda la historia no era fácil el solo hecho de llegar a ese campo y respetarlo entre comillas porque le respetamos con buen fútbol nos empezaron chiflando a Valderrama nos dejaron de chiflar pero cuando terminó el partido eso si lo tengo claro todo Wembley se levantó a aplaudir la selección de Colombia porque habíamos dado una muestra de muy buen fútbol y de ser atrevidos ese día Higuita no hizo el escorpión después lo hizo más adelante pero Higuita le hizo una jugada a Leinecker el número 9 que vino a apretarlo a la esquina y Higuita le hizo hasta para vender a Neike que pasó vergüenza que al final Leinecker le dice que al público que aplaudan Higuita porque eso no estaba dentro de los presupuestos del fútbol mundial de ver un arquero jugar como jugaba Higuita el encanchecito ese que nos ponía a sufrir tanto que Higuita le hacía a los delanteros que berraco Sí, sí además con un atrevidamiento yo creo que es la suerte de un haber encontrado genios ¿no? Genios en el en el mundo futbolístico Higuita Valderrama Rincón Andrés Escobar para mí genios que son muy difíciles que vuelvan a aparecer jugadores de esa categoría de esa calidad Por aquí veo a Castronovo saludándolo y ahorita vi a Ana María su sobrina saludándolo Hola tío ¿cómo estás? Besos Igualmente muchos besos para su sobrina porque en nuestra cuarentena no tenemos tiempo de compartir en familia Volvamos a Wembley Usted dice que usted tiene en su vasta carrera con la selección tres momentos Wembley el 5-0 y el partido con Alemania En el 90 sí Usted lo aclaró no es el del escorpión de Higuita sino que es el cabezazo de Andrés Escobar que en paz descanse que era un partido amistoso que usted acaba de decir que era la primera vez que Colombia iba a Europa en ese orden de ideas Colombia no fue a jugar un amistoso Colombia fue a Wembley a jugarse una final del mundo Claro total es más ese día antes de hacer charla técnica lo que dijimos tienen que volver a lavar la camisa a plancharla la corbata y vamos a ir detrás al estadio y los jugadores no creían es que vamos para el templo del fútbol y vamos a ir de saco y corbata y hasta a Bolillo que no le gustaba colocarse de saco y corbata le tocó colocarse de saco y corbata entonces le dimos categoría al fútbol le dimos importancia entonces para nosotros era un partido que representaba muchísimo y no podíamos ir a hacer un papelón acá en Inglaterra no metería 4 o 5 goles o 7 o más que sería una vergüenza sino que le íbamos a jugar de 1 a 1 de igual a igual y que lo más importante en ese momento era quitarle la pelota porque solamente hay una pelota en el campo y el que tiene la pelota pone las condiciones y entonces vamos a poner las condiciones y ya desde que los jugadores se trajearon dijeron esto es diferente además llegamos 3 horas antes al estadio esas cosas no se acostumbra sino en Europa y les dio categoría y ellos se sentían importantes viéndose de traje en un estadio un momento se lo tomaron ustedes como un momento relevante para el jugador y para el fútbol colombiano y el partido fue tremendo los que hemos tenido la oportunidad de verlo eso fue un partidazo de la selección claro y nos enseñó muchas cosas porque uno aprende siempre el día anterior en un parque que entrenamos André me dijo voy a tener un partido muy complicado por la parte de arriba porque los ingleses siempre hablaban de tirar la pelota arriba y cabecían entonces André me pidió saltos yo le dije igual no vas a mejorar porque ya lo que saltás saltás y no vas a mejorar nada pero vení hagamos el trabajo a mí cuando el jugador me pide trabajos siempre se los doy porque él tiene una inseguridad que necesita reforzarla y Andrés empieza a saltar y hace unos trabajos priométricos que se llaman y demás con unas banquitas inclusive del mismo parque y al otro día no solamente no le hacen gol a Colombia de cabeza sino que Andrés hace el gol de cabeza a los ingleses y eso te enseña que que es de tenerse confianza y creer en que uno puede hacer cosas importantes y además que hace el gol con un salto a lo cristiano Ronaldo ese salto de 5 metros y medio sí, sí se mantuvo y todo ese gol ese gol es de los goles importantes del fútbol colombiano profe sin duda primero por el escenario segundo el rival Inglaterra bien o mal había sido campeón en el año 66 del mundo ahí en ese estadio y Inglaterra tiene un son los que inventaron el fútbol entre comillas entonces esas cosas hacen que vos te sintas importante ir a hacer cosas buenas allá en ese campo entramos chiflados y salimos aplaudidos de Wembley aquella vez exactamente sí porque yo me acuerdo Valderrama lo chiflaba por el pelo más que todo porque tampoco eso era bien visto y cada vez que lo chiflaban Valderrama le decía a los compañeros dámela dámela y dámela y ahí demostró que tiene personalidad ahí demostró que no se arruga en ningún lado o no se arrugó nunca en ningún lado por eso Valderrama es y será tan importante por Dios arrugarse el pibe más que arruga una camisa no pibe impresionante profe venga vamos ahí haciendo cositas de nombres que van apareciendo Andrés Escobar ábrenos un poquito de Andrés Escobar como jugador de fútbol y como persona primero como persona un ser espectacular un ser de muy buena familia en Medellín pero con muchos sentimientos Andrés era de los que en diciembre vos le veías el carro lleno de regalos para darle los regalos a los niños pobres Andrés era mamagallista con su grupo de compañeros siempre estaba molestando a Jaime Arango a Gildardo Gómez a Alexis García no respetaba a nadie o sea Andrés era pero cuando empezaba el entrenamiento Andrés era de los serios y de los que le ponían como la pauta de que eso era su profesión y había que respetarla al máximo y era un respeto total además siempre con esa idea de mejorar y ahí empezó un poco mi polémica que dije que lo más importante en la vida era entrenar los puntos fuertes antes que los puntos débiles me explico generalmente uno dice ah este jugador es zurdo vamos a darle con la derecha para que aprenda con la derecha y nos olvidamos de la zurda Andrés era zurdo zurdo entonces yo le decía Andrés tenés que trabajar la zurda más volverla más importante porque ya la derecha lo que vas a aprender es muy poco lógicamente que la vamos a trabajar a la derecha pero la zurda es tu parte fuerte y la vamos a trabajar al máximo y eso generó polémica porque decían como así si yo ya con la zurda sé pero un poquito más que sepan mejor mejor que le pegues con la derecha abierta y bueno y eso impactó y Andrés como varios en su fortaleza lo hicimos importante si yo soy veloz tengo que trabajar la velocidad no porque soy veloz tengo que trabajar la fuerza no sé si me explico o que la gente para que me entienda toda la hinchada trabajar primero el punto fuerte lo quiero es fuerte si yo soy fuerte cabeceando trabajo el cabeceo claro claro no voy a trabajar a pegarle con el tacón o pegarle de derecha si no le sé pegar con la derecha entonces prefiero que siga mejorando el cabeceo a mí me parece que Andrés Escobar marcó un derrotero en los back centros en el fútbol colombiano me parece le voy a dar un dato que no lo conoce nadie y yo desafortunadamente no pude hacer esa foto porque siempre la pensamos hacer Andrés tenía el pie en garra así eran los pies de Andrés esos pies feos que nos le burlábamos permanentemente por no haber hecho una educación física correcta en la edad tenía pie de garra o sea parecía que tuviera el pie de águila así y con todo eso la calidad y la técnica que tenía Andrés era única o sea que como le decíamos los defectuosos también pueden jugar bien al fútbol los defectuosos era un galán pero hasta los tobillos sí hasta ahí era mejor que quitar a los zapatos sacaba los zapatos perdía el año a ver muchachos nos encontramos en el profe Diego Barragán que evidentemente es una persona de hueso rojo pero es una persona insignia al fútbol profesional colombiano en el aguante somos futboleros fanáticos del fútbol en su integridad o sea que si se les hace extraño que estemos hablando del Deportivo Cali o el Atlético Nacional o de un jugador que fue un rival no se les aterre esto es fútbol por eso les dijimos con esta enciclopedia del fútbol llamada al profe Barragán vamos a hablar un poco del fútbol colombiano y ahorita hablamos de América La Lata por eso le pregunté que si no tenía afán y él dijo que no tenía afán ¿sí o qué profe? además me le escondió la señora o sea que tranquilo lo está buscando lo está buscando sí excelente profe pasemos a ese segundo momento el gol de Freddy Rincón Italia 90 minutos 94 con 17 segundos al campeón del mundo ese gol todavía lo estamos celebrando los colombianos yo por lo menos lo veo y pucha mano claro nosotros ahí estamos completando el tercer año de trabajo y yo digo que no solamente nosotros entrenamos la resistencia y la velocidad y la parte técnica la parte táctica sino que también entrenamos la voluntad y entrenamos el grupo para ser amigos para ser una familia luchábamos mucho con Pacho y con Hernán para que antes de ser jugador de fútbol ese grupo fuera una familia se defendieran a muerte y que que teníamos que morir siempre con la nuestra pero morir con dignidad con fortaleza y todo y yo creo que el mejor partido que hace Colombia futbolísticamente es contra Alemania jugamos ese día sin delanteros todos eran volantes el único entre comillas delantero era la magneta Estrada Carlos Estrada sí porque estaba Redín perdón estaba Fajardo estaba el Pib estaba Rincón estaba Barrabás estaba Libre eran todos volantes con la misma idea de quitarle la pelota a Alemania y atacarlos y es así como Estrada tiene tres o cuatro oportunidades de gol claras Fajardo también la misma cantidad y cuando se está terminando el partido que nos daba la clasificación por la fase claro de octavos de final viene ese gol y el equipo se muere la verdad que todo el mundo lo sentimos porque decía el fútbol es injusto porque el mejor partido que hacemos en el Mundial y en la gira era contra Alemania que lo petaba porque uno no creía uno ve al lado de Kembaer sentía uno respeto como jugador y como persona y como entrenador entonces ver a Mayer que era el entrenador de arqueros y ver esa cantidad de jugadores Griezmann Maté Góler Matiu no eso era una locura profe claro entonces pero cuando ya nos agarramos la confianza empezamos a hacer nuestro partido digámoslo así y viene ese gol terminando en esa época no se sacaba la paleta sino que el árbitro decía que eran dos minutos tres minutos y el árbitro definía si jugaba uno tres o cinco y nos hacen ese gol terminando el partido y el equipo se derrota y un poco que uno dice no nos podemos olvidar que nosotros corrimos tantos kilómetros que sufrimos que dejamos la familia que nada entonces hubo como un un empuje importante eso a que nos acordáramos de todo lo que habíamos porque esto es bonito el fútbol pero también se sufre el no estar con la familia es complicado el a veces mostrar por televisión el hijo que acaba de nacer la señora mira que acá porque nosotros no nos dejamos ir no es fácil porque no quiere estar con tu hijo y todo eso lo va a que el equipo reaccionara el de entre lo más cabido será el pibe si usted de esos minutos el pibe no quería saber nada más del partido tenía una bronca encima impresionante pero Fajardo lo motiva cuando le hubiera recuperar la pelota Fajardo lo motiva le dice vení que vamos a jugar vení y el pibe hace esa jugada que termina con lo de Rincón que es una jugada que después se repite muchas veces en Colombia porque si miras el primer gol de Argentina al 5-0 es igualito prácticamente al gol que hicimos en Alemania ok ok ese gol de Alemania resume el estilo de juego de nosotros el toque-toque pero con la efectividad del gol exacto y con con las ganas porque no nos podíamos morir no nos podíamos morir y ahí fue lo importante y eso siempre se lo agarramos a la selección porque a pesar de ese momento difícil en uno o dos minutos que decía uno terrible si Alemania no hubiera atacado hace tres goles en dos minutos pero sacamos otra vez la casta que a veces dicen que los colombianos la tenemos y yo digo que sí que el colombiano es berraco y la sacamos y sacamos adelante entonces creo que fue un ejemplo para el mundo de que Colombia era un país de jugadores de con casta celebramos a rabiar ese gol ¿no profe? o sea nosotros en nuestras casas y ustedes allá en ese abrazo todo el mundo corría como loco abrazar a Rincón impresionante profe ¿cierto? es un momento realmente especial son únicos son únicos y después lo celebramos más cuando escuchamos la transmisión del partido cuando vemos también derrotados a los periodistas y después como lo cantaron el gol ellos y lloraban y demás entonces esto impactó al mundo impactó impactó al mundo listo gran momento ese pasamos pues a la segunda ronda hace mucho tiempo no lo hacíamos bueno ya después pasó lo que pasó con Camerún y el tercer momento aquel 5-0 que ese 5-0 para unos ha sido bueno para otros fue malo que nos quedamos en el pasado no hombre ganarle 5-0 a Argentina en el Monumental siempre va a ser bueno yo creo que fue extraordinario no bueno sino extraordinario gracias porque vuelvo un ratito que del 87 al 93 en 7 años esta selección y estos jugadores no solamente entrenaron muchas horas sino que viajaron muchas horas estuvieron muchas horas concentrados muchas horas afuera de la familia muchos partidos de todo tipo tuvimos la fortuna de jugar en los 5 continentes pero siempre donde nosotros aprendimos fue de los argentinos acá si nos vamos para el Dorado acá vinieron Pedernet Di Estefano Pipo Rossi toda esa gente que hizo que el fútbol colombiano se identificara mucho con el argentino después vinieron grandes jugadores Desiderio La Llana bueno tengo para nombrar Curia Volken todo eso tuve la fortuna de verlo jugar Toledo el arquero una cantidad de jugadores argentinos impresionantes entonces nosotros éramos medio argentinos y uno para conseguir unos salidas había que ir a Argentina a conseguirlos a vidas para conseguir unos guantes de boxeo había que conseguir los de Nicolino Oloche eran en Argentina no se conseguían en Colombia eso ya después nos olvidamos y lo empezamos a hacer y y entonces ya lo habíamos ganado Argentina recién terminado el mundial del 86 y Argentina es campeona nosotros le ganamos en el 87 2-1 en la Copa América y eso quedó marcado para decirle les podemos ganar acá o nos podemos ganar allá ellos nos ganan dos meses antes la Copa América en Ecuador por penales que no sé quién de Bota de Colombia creo que fue Faustino y ellos marcan con redondo y salen ellos campeones de la Copa América y nosotros quedamos eliminados pero a los dos meses nos volvimos a enfrentar en el campo de ellos ellos con la necesidad de ganarnos y nosotros con el empate clasificado y dijimos aquí lo vamos a matar con la velocidad de Faustino del tren Valencia con lo del pibe con lo de Rincón saliendo atrás y efectivamente le dimos el dulce nos empezaron a atacar como locos y cada vez que los contragolpeamos el estadio argentino se quedaba callado y para callar los argentinos en un estadio es muy complicado explicar y Colombia lo logró y volvemos a repetirlo por eso lo digo extraordinario ver uno todo el estadio monumental aplaudiendo es grato para uno y después por televisión en el hotel vimos que hasta Maradona se levantó a aplaudir y eso dice hemos hecho una cosa importante y grande porque se hizo un proceso serio un proceso que se cerró con broche de oro que fue la eliminatoria es que nosotros no solamente le ganamos 5-0 a Argentina le ganamos 4-0 a Perú 3-0 a Paraguay a nosotros el que nos daba papá ya lo goleábamos y nosotros gracias a Dios no nos golearon ¿Fue en ese periplo selección Colombia como el momento más cumbre de una selección más fortalecida la mejor eliminatoria fue como el mejor momento? Pienso que sí además que respetamos mucho los periodos de entrenamiento Asprillo por ejemplo venía con muchos partidos y dijimos no vas a jugar en la Copa América hace lo que quieras te vas de vacaciones y Faustino de vacaciones se fue a ver en la Copa América pero no estaba con la selección porque sabíamos que se tenía que recuperar porque iba a ser importante los 2-3 meses que faltaban de la eliminatoria ahí iba a agarrar otra vez su nivel y como efectivamente Asprilla para mí en ese momento el mejor jugador del mundo y esa decisión de no usar al Tino pasa por parte tuya lo hablabas con Pacho Cuerpo técnico siempre todas las decisiones las tomaba el cuerpo técnico y acá por más que yo sé que mucha gente no lo quiere hay que darle aplausos porque Pacho es un sabio Pacho no habla mucho cuando habla es contundente arma ampollas como dice pero Pacho entiende las cosas cuando me dice Pacho hay que irse 5 días antes a Japón cuando jugamos contra el Milán ¿por qué? por el cambio horario y Pacho defiende eso a muerte porque se lo dice a alguien una persona que estudió y entonces le hace caso y puede ser el médico o puede ser el quinesiólogo que da alguna pista y esas cosas él las digiere de una manera súper especial y por eso digo Pacho es un sabio es un tipo que toma decisiones contundentes sin hablar mucho y sin hacer mucho Pacho dice sí vamos a hacer esto y bueno cuando se habló eso de démosle vacaciones a Asprilla y que haga lo que quiera que haga pero ya esto lo vamos a concentrar y lo vamos a tener tranquilo y va a darnos el rendimiento que necesitamos porque verdaderamente esto hay que decirlo lo importante es clasificar al Mundial de pronto ganar la Copa América la hemos ganado como la ganamos en el 91 y no fuimos al Mundial perdimos a veces no ganas la Copa América y vas al Mundial entonces el Mundial es la gran fiesta ahí hay que estar en las fiestas de las vecinas malas no hay que estar llegó mi señora ay Dios mío tanto buenas noches mi señora ¿cómo está? ahí está arreglando la cámara que no me estaba viendo bien David no está listo llegó producción excelente me encanta que saludos está viendo el programa abajo excelente profe venga yo creo que en ese tiempo teníamos dos posibles mejores jugadores del mundo sacando al pibe porque lo de Freddy Eusebio Rincón era colosal también con la selección impresionante impresionante un jugador de una categoría futbolística impresionante y después físicamente yo no conocí un jugador más fuerte que él y Guarán a veces me dicen que no que los europeos son más fuertes no conozco un europeo más fuerte que Freddy Rincón y voy a contar una cosa que a mí siempre me impresionó Rincón me pedía a mí antes del partido los sábados hacer 10 piques de 50 metros a toda velocidad no lo hace nadie Rincón y entonces había que hacerlo y yo le decía no Rincón es mucho y me decía los 10 profe hágalos pues pero al otro día decía me siento fuerte y bueno por eso era que cuando uno se estudiaba con Rincón era como pegarle al carro de mi papá que es del año 54 que es un primo más duro que esa lata esa lata no se hunde con nada con nada entonces eso era Freddy entonces yo digo físicamente nunca encontré un jugador tan fuerte como él y entonces a mí me dicen no que en España son más fuertes no son más fuertes que Freddy Rincón no Freddy Rincón tuve la fortuna de trabajar de cruzar el charco y trabajar en España no solamente en el Valladolid sino en el Atlético de Madrid y nunca vi un jugador de la fortaleza de Freddy Rincón o de Iguaran que es el otro que no estuvo en ese partido pero que siempre me impresionó su fortaleza física Arnoldo era un jugador impresionante profe venga usted ahorita dijo que no queríamos o que de pronto no se quería que no profe yo creo que los que somos futboleros a Pacho lo queremos es campeón con América y todo lo que le va al fútbol colombiano por Dios no Pacho a Pacho como no lo vamos a querer por Dios eso es lo que uno espera pero la verdad que una vez se siente que Pacho hay una gran cantidad de gente que está desactualizado y es miembro de la FIFA o sea no le da la categoría Pacho es una persona que cuando porque a mí me tocó muchas veces viajar no solamente en Colombia sino en el exterior y en Europa ver la gente parar a escuchar hablar a Pacho Maturana cuando Pacho da un concepto en una charla de entrenadores que están yo estaba en charlas con bueno ya falleció Cruyff y Estefano del Bosque Vicente del Bosque toda esa gente cuando Pacho hablaba silencio total en la sala habla el míster este míster lo respeta de una manera impresionante y Pacho siempre dice algo que dice como dicen en España joder hace cosas o dice cosas que no le entiende a uno Pacho una vez hizo una charla y te puso nos puso 20 minutos a ver una orquesta y nadie entendía y 20 minutos nadie abrió la boca como diciendo yo para qué voy a ver esta orquesta y de ahí sacó una charla que al final se levantó gente de la FIFA todo a aplaudirlo porque con ese ejemplo sacó una charla de aplaudir como verdaderamente lo hizo la gente de la FIFA sin duda si yo me encuentro en la calle a Pacho yo le digo Pacho venga 10 minuticos regáleme por favor no falta profe el periplo suyo pero Europa con Pacho primero en el Valladolid con toda esa banda usted fue creo con la banda de pibe si inicialmente viajamos nosotros dos fuimos Pacho y mi persona al Valladolid a los 6 meses llevamos a Leonel Álvarez Leonel Leonel el primero que llega porque llevamos a Nacional a hacer un partido amistoso a Valladolid y que quedamos 0-0 pero fue un poco mostrarle lo que nosotros queríamos con el Valladolid que era el trabajo de línea todo el trabajo táctico más todo el trabajo de la zona que estamos implementando en Europa y después de que los enfrentamos y que mostramos muchas cosas el equipo Valladolid creció mucho se convenció más de que íbamos con una idea clara y concreta y ya en el 90 terminamos novenos en la liga que era por primera vez el Valladolid está en esa posición que generalmente era de mitad de tabla y después de ese torneo que terminó en junio llegan Valderrama y Higuita hay problemas económicos y en diciembre se nos volaron los tres colombianos se vinieron Leonel para Junior y América el pibe para Junior y Higuita para Nacional se les volaron a los seis meses después o sea al año sí se nos volaron porque nos dejaron solos otra vez y a los seis meses llegamos nosotros a la América listo 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 y en el Atlético ¿cómo fue ese paso cortico por el Atlético? fuimos a Spama en América salimos campeones con América acá en 92 en 93 perdemos el campeonato con Junior en Barranquilla y vamos con la selección pues con el 5-0 de Argentina y nos contrata el Atlético de Madrid entonces vamos al Atlético de Madrid estamos allá todo el año 94 después de que vamos al Mundial de Italia de Estados Unidos ¿te tocó el Atlético de ¿cómo es que se llamaba este señor? el directivo Jesús Gil y Gil Gil y Gil ¿te tocó ese señor? me gustó me gustó porque era una persona que al pan pan y al vino vino listo no había vuelta y a mí las personas que son derechas y rectas me encantan a mí el que da vuelta si te quiere esto a mí no me gusta el que me da palmadita no me gusta me gusta como era él esta palmadita profe no nos gusta a muchos nada nada entonces eso me gustó al final peleé con él pero pero fue una persona que me gustó ahí nosotros por ejemplo le recomendamos a Simeone y nos lo contrató a Diego Simeone Diego Simeone fue de este grupo y gracias a hoy Simeone lleva 25 años en el Atlético de Madrid prácticamente impresionante Simeone profe para ir culminando este digamos como periplo y primera parte con usted inevitable profe preguntarle por Albeiro el Palomo Usurriaga es inevitable fue hijo suyo fuera de serie sí por favor fuera de serie sí sí fuera de serie primero como persona segundo un muchacho muy humilde un muchacho que en la vida le había costado mucho salir adelante y cuando salió adelante con esa longitud de jugador y con ese dominio de las piernas y demás fue un jugador que nos dio muchísimo no solamente en la selección sino también en el América porque lo tuvimos ahí y después Pacho lo tuvo en Millonarios en una época que Pacho pasó por Millonarios pero cuando usted vio por primera vez al Palomo llegando a Cascajá algún punto de entreno de América si le creyó fuera para el básquetbol no lo que la primera vez que yo vio su riesgo fue con la selección Valle y nos tocó una vez que hubo que definir el campeonato por penales contra Antioquia y Albeiro cogió la pelota en la mitad de la cancha y este grandote con las piernas todo el garbado lo va a votar y con una personalidad que este jugador lo va a sacar del estadio me impresionó ya después lo conocí porque nosotros lo rescatamos él se había ido al Cúcuta y aprovechamos para llevarlo al Atlético Nacional para la época de la Copa Libertadores usted hace poco en el documental que hizo Polanía de Usu usted aparece en ese documental si no estoy mal si claro ¿cierto? no 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 y usted ahí nos dice que aquí lo dice alguien que Usu era un tipo encerrado en una mente de niño algo así creo que alguna vez yo le escuché decir a usted total total porque yo doy fe y todavía pongo las manos en el fuego Usurriaga nunca hizo un acto de indisciplina con nosotros nunca nunca Usurriaga nos llegó tarde al entrenamiento Usurriaga llegó borracho Usurriaga no al contrario teníamos un problema Usurriaga era de los que poco compartía por la noche o sea nosotros teníamos la costumbre con la selección con Nacional con América después de la cena reunirnos en el piso 10 del hotel no ir al lobby sino irnos al piso el último piso y allá en la terraza le dábamos las famosas gomitas o resortes para que hicieran ejercicios de fortalecimiento o sea les metíamos indirectamente entre Charlie y Charles les metíamos un ejercicio y Usurriaga siempre a las 10 decía yo me voy a dormir ya o Usu que Ati lo molestaba y Usu el primero a los 10 años que ganamos la Copa Libertadores Nacional hizo una fiesta en Medellín y a las 10 de la noche Usurriaga se revirtió a la habitación del hotel no se quedó en la fiesta yo creo que no me acosté unos días pero Usurriaga a las 10 de la noche se fue a dormir era su costumbre y eso doy fe total después un muchacho alegre como todos los muchachos y le gustaba tener su carro y ponerse su buena ropa y sus bambas y todas las cosas pero después te respondía en la cancha y aquí quiero contar una historia que fue muy bonita en la Copa Libertadores contra Danubio que le ganamos 6-0 a Danubio de Uruguay y Usurriaga hizo 4 goles entonces cuando estábamos ahí con Pacho y Hernán en el banco decimos ahora lo agarramos y le decimos de todo que no vaya a salir que se quede que vaya a todas las cosas vamos a castigarlo entonces en vez de felicitarlo vamos a agraviarlo y había un jugador muy famoso en esa época en un brasileño de Ugareca no Ugareca el argentino sino Ugareca el brasilero Gareca Brasilero un jugador entonces cuando ya estábamos en el camerino todo en Medellín estaba en lo que sí el camerino todo el mundo lo hicimos por allá lejos y lo llamamos Albeiro por favor y cuando se fue acercando dijo profe Nigareca hizo 4 goles en un partido Nigareca le dije va a hacer lo que querás andate por acá hace lo que querás porque dijo Nigareca hizo 4 goles profe como diciendo no me va a molestar no me va a regañar nos desarmaba él tenía esas genialidades también digo y bueno yo por eso dice que es como jugador y como persona excepcional ese careca del que usted está hablando es el que jugaba maravillas con Maradona en el Nápoles claro correcto claro claro sí 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 claro profe demasiado extravagante Uzu demasiado sí claro le gustaba su pinta además era alto esa sonrisa que él tenía por ejemplo no tenía ni media carie o sea todos los dientes blancos no como los de ahora que que viene viendo el odontólogo a blanquearse los dientes sino que su verdad los tenía naturales y siempre vivía feliz siempre vivía feliz y él le gustaba su ropa le gustaba vestirse mucho de blanco por eso le decían el palomo le gustaban sus cadenas sus collares su pelo raro y entonces hay que dejarlo de su personalidad él tenía sus cosas y bueno bienvenido era era un gran un tremendo personaje hincha del Cali si era verdad que era caleño no nunca manifestó nada de eso yo creo que él era hincha del fútbol él disfrutaba con su fútbol y disfrutaba con con sus cosas de niño o sea era un niño era un niño feliz jugando al fútbol no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones comparte igual este vídeo en tus redes sociales y activar la campana de notificaciones y activas suscríbete al canal